Hola amigos, ya ha comenzado la tercera temporada de Super Dragon Ball Heroes, esta vez ha sido llamada Big Bang Mission. El primer capítulo fue transmitido el 5 de marzo de 2020, y no se ha dado a esperar para mostrarnos a personajes conocidos y nuevos, o entre comillas nuevos. En este video voy a hablar sobre estos personajes que se darán vida a la nueva temporada, visto está que se repiten algunos, y otros que se asoman desde el canon como se ha venido mostrando, algunos que siguen sin dar señales de vida y otros que reaparecen después de años. Como ha de esperarse, Goku y compañía no pueden faltar, luego de la difícil batalla que los enfrentó a Gears en la segunda temporada, vemos a los Saiyajins en la tierra, específicamente en el patio de la mansión de Bulma, inicialmente a Goku con un extraño pájaro el cual tiene cara de pendejo. Allí vemos a Gohan, Picoro, Krilin y número 17 entrenando juntos, algo que nunca veremos en el canon, jamás. Trunks del futuro reaparece, esta vez acompañado de una pequeña llamada Pan-chan. En aquel episodio Pan menciona que este pájaro se llama Toki Toki. Toki Toki es un personaje que aparece exclusivamente en los videojuegos de Dragon Ball Xenoverse. Es una especie de ave con piel rojiza y plumaje blanco en su interior, mientras que en el exterior muestra unas alas y plumas amarillas. Posee una larga y espesa barba que supera su tamaño de cuerpo, y una cola medianamente pequeña aparece por detrás. Toki Toki es un pájaro antiguo que posee alrededor de unos 75 millones de años, y al parecer estuvo relacionado con la Kaioshin del tiempo Kronoa. Toki Toki es capaz de evolucionar, si, oyeron bien, él puede alcanzar un estado conocido como el dios pájaro, volviéndose gigante y ganando un aspecto más regio. Como podemos apreciar, en el primer episodio ya podemos ver la capacidad de esta ave al sellar el Hakai que le envía a Berus, dejando a las deidades sorprendidos. Otro personaje que vemos es a Xenopan, este personaje es el equivalente a Pan de Dragon Ball Super, pero que proviene de una línea temporal alternativa Xeno, en la cual, tras vivir los acontecimientos exactos de Dragon Ball GT en una especie de línea de tiempo paralela, es invocada mediante un hechizo y se une a la patrulla del tiempo para combatir al ejército del Imperio Oscuro. Xenopan es un personaje que aparece por primera vez en el videojuego arcade de Super Dragon Ball Heroes y el manga de Super Dragon Ball Heroes Misión del Reino Oscuro de los Demonios, debutando en el Arco del Rey Oscuro Mechikabura. Pero desde que inició este anime promocional, hemos olvidado presentar a un personaje que se ha mantenido oculto desde hace varios episodios. Fu, aún sigue tramando su plan que hasta ahora no sabemos de qué se trata, pero, ¿quién es Fu? Fu, científico, hechicero y presunto aliado de la Patrulla del Tiempo. Como demonio, es el hijo presuntamente artificial de Toa y Mira, y sobrino del rey del reino de los demonios Dabura, quien lo consideraba como el más adecuado para ser su sucesor y ostentar el cargo del rey del reino demonio. Fu aparece por primera vez como el personaje principal del arco de la historia infinita del videojuego Dragon Ball Xenoverse 2, y en el anime y manga de Super Dragon Ball Heroes Misión del Universo y Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission. No obstante se le presentó anteriormente en una guía taiwanesa de Dragon Ball Online, ya que se tenía planeado implementarlo en el juego. El nombre de Fu está basado en la palabra Future. En la guía taiwanesa, Fu como bebé es un pequeño demonio de piel violeta, ojos rojos con pupilas negras, delineador negro alrededor de sus ojos y orejas puntiagudas. Aquí él porta un sombrero amarillo del imperio oscuro. Como adolescente ya lo conocemos, mantiene su piel de color violeta, él viste un uniforme negro con pantalón amarillo, su corte de pelo tiene un chonmage blanco con una cola de cabello recogido. En la expansión Big Bang Mission de Super Dragon Ball Heroes cambia un poco su apariencia, soltándose el pelo. En su origen descrito por Akira Toriyama, Fu es un demonio, y el hijo artificial creado de las células de los dos villanos principales del juego, el ser artificial Mira, y la científica malvada Torua. De acuerdo con la guía taiwanesa de Dragon Ball Online, Fu tendrá una gran influencia en el mundo cuando sea mayor. La verdad es que la vida de Fu es mucho más extensa, pero aquí les dejo una pequeña presentación de este personaje. ¡Suscríbete al canal! Pero también tenemos a otro personaje que no habíamos visto en el anime promocional, me refiero a Doki Doki. Doki Doki como desconocido alternativamente es una copia falsa de Toki Toki creada por Mechikabura en su fallido plan para tomar el puesto de la Kaioshin del tiempo Tsronoa. Doki Doki es un ave divina parecida a un cuervo, tiene ojos amarillos con una cruz negra por pupilas, con un plumaje morado que se ensancha con puntas negras en sus alas y cola. Su pico, patas y marcas alrededor de sus ojos son de un color rojizo, y sus cejas son dos largas plumas que sobresalen del centro de su frente. En el pasado, Mechikabura, un poderoso hechicero, compitió contra Kronoa para apoderarse del título de Kaioshin del tiempo. Para efectuar su plan, Mechikabura trató de criar a Doki Doki, una copia falsa de Toki Toki, el cual es un ave capaz de crear el tiempo. No obstante, su proyecto falló y terminó siendo encerrado en un espacio más allá del tiempo, lugar donde terminaría creando el Imperio Oscuro, siendo este su gobernante como el Rey Oscuro. Además de estos personajes podemos ver al final del episodio un extraño árbol, el cual tiene sus raíces puestas en los universos. ¿Quién se encuentra dentro de ese árbol? De algo si estamos claro, ese personaje está absorbiendo la energía de los universos gracias a ese árbol, y es por ese motivo que nacerá un nuevo demonio. ¿Qué piensan ustedes? Si tienen alguna teoría sobre qué hay, o quién está dentro de ese árbol, no dejen de comentarla en este vídeo. Por ahora estamos a la espera que se estrene un nuevo capítulo de Super Dragon Ball Heroes. Hasta la próxima, Kai Kai. ¡Suscríbete al canal!